Los populares dejaron claro que las elecciones de marzo son una etapa más para llegar a la meta, situar a Mariano Rajoy en la Moncloa. Refuerzo de la figura del líder que se presentó como alternativa a un Rodríguez Zapatero al que acusaron de falta de criterio y de despreciar a Galicia. Los ejemplos, la falta de medidas contra el desempleo o los cambios en el sistema financiero, no rotundo de los populares a la nacionalización de las cajas. Galicia tiene una gran entidad financiera en estos momentos y Galicia puede tener y para mucho tiempo, para siempre, una entidad financiera solvente, seria y que dé crédito. Esa apuesta la hacemos mucho, vamos a dar la batalla y se va a conseguir la victoria, seguro. Y Feijó incidió con las cajas pero también con el recurso al catálogo de fármacos que recriminó al presidente del gobierno. Ante esto, El Remedio, un gobierno popular que resolvería los tres problemas del PSOE. O primero, que alá onde goberna o Partido Socialista Obrero Español, manda o bloque nacionalista galego. O segundo problema que podemos arranxar é a falta de liderazgo do secretario Xeraldo, Partido Socialista en Galicia. Y o terceiro problema que podemos arranxar é buscar un sustituto ao señor Rodríguez Zapatero. Austeridad e ideas frente a despilfarro e improvisación. É a propuesta en a que o PP incidió en unha convención de apoio ao líder e desgaste do gobierno socialista en Madrid.